Me llamo Castera Correntín y os voy a leer un texto de la cineasta y narradora María Inés Calderón Telles que se titula Fade Out. Por fin se iba. No sabía a dónde. No importaba. Camino entusiasta. Sentía que el mundo le abría todas sus puertas. Su rostro empezaba a iluminarse. Se soltó el ajustado moño. Disfrutó del viento. Dobló la esquina y ahí estaba él, con su usual sonrisa de arrepentimiento. A Elia se desdibujó el futuro. Él le rodeó el cuerpo con los brazos. La mano de Elia soltó el bolso que cayó al suelo, mientras un hilo de sangre lo iba empampando. Se fue desvanciendo en los brazos de él, que aún enterrándole el cuchillo en la espalda, la seguía besando. 22,006,004,007,003,003,003,005,007,008,007,003,003,004. Gracias por ver el video.